Música Sí, de verdad, buen día chicos Sí, hemos arrancado en la semana Bueno, primero que todo Agradecer a Miguelito Secretario de Deportes que me tuve en cuenta Y me pidió para su área y para darme un grupo de personas Para poder trabajar, hacer caminatas Para la salud Así que estamos trabajando Con un grupo de personas mayores Para poder salir a hacer caminatas Circuitos, por centro Cuando hay Hace mucho viento, frío Hacer caminatas acá adentro Así que bueno, estamos haciendo todas las invitaciones Para que se acerque Que esto es para todas las edades Así que bueno, siempre me gustó hacerlo Y bueno, hoy tengo la posibilidad y la oportunidad de hacerlo Bueno, contanos y contarles a la gente Los horarios y el lugar de concentración Bueno, son días lunes, miércoles y viernes A las 4 de la tarde Acá en el gimnasio municipal De acá salemos Y acá vemos Porque vamos a hacer distintos circuitos Esto no es competitivo No es nada Esto solo es para la gente Que quiera hacer caminatas Antes que anden de individual De a uno Así, sería bueno Engruparlo Y bueno, yo estoy disponible De sacarlo a caminar Y ayudarlo Seguramente esto Haciendo hincapié en la salud ¿No? Lo que implica el hecho de caminar 30 minutos por día La distracción y demás Esto es fundamental Para que la gente la entienda Digo Tal cual, sí Esto es para la salud Es para aquella gente Que por ahí están Queda mal Por ahí decir Son gorditos Pero bueno Lo que pasa es que bueno Uno Está en la casa Y se queda Y sin hacer actividad física Siempre se sube unos kilos de más Pero bueno Nunca es tarde Para hacer deporte Como siempre dije Y que hace bien Para la salud Porque hoy Hoy Si no Tener que Temprano Tomar medicamentos Todo eso Entonces Sería mejor Hacer actividad física Que lo mejor Para el cuerpo Que te ayuda mucho Aguito Bueno, estás trabajando Ya casi con fecha confirmada Vuelve, digamos El gran desafío De la huella De los dinosaurios Sí, en eso estamos Ahora estamos esperando Que pase toda la movida Del Día del Pueblo Y todos los festejos Y todo eso Recién estamos hablando Con Miguel El secretario de Deportes Que bueno Lo vamos a juntar Y vamos A hacer la nueva fecha La verdad que era Para el 2 de octubre Pero Como hay mucha actividad Hay mucha actividad Entonces Para no mezclar Y dividir Los deportistas Decidimos Lo vamos a suspender Seguramente Ya por el mes de noviembre Y bueno Ya hemos estado Trabajando en eso Tenemos El 50% Avanzado En las cosas Y que bueno Yo calculo Que después Lo vamos a juntar Y lo vamos a organizar bien Y tirar la fecha Y día Y horario Bueno y en lo personal Siempre se vieron A competir, ¿no? Y en lo personal Sí Hoy Estamos preparando Ahora lo que es La vuelta De ciclismo De Pilca Maquinchao Esa es la semana Que viene Nosotros estamos Preparándolo Este fin de semana O esta noche Estamos viajando A Patagonia Vamos a correr El 60 kilómetros De mountain bike Allá el domingo Así que bueno La verdad que Hemos estado saliendo Hemos estado saliendo A competir Mucho ciclismo Que la verdad que Estoy haciendo Todo el aguante A Yuli Y la verdad que Quiero que Yuli Le vaya bien Ahora para el 17 18, 19 De septiembre La vuelta esa De Pilca Maquinchao Así que Como vienen Muchas chicas De nivel Y son muy importantes Las mujeres que vienen Son de alto rendimiento Y bueno Quiero que Yuli Que sea Que se quede Con una estapa Ojalá que Dios la ayude Siempre poniendo Lo mejor de ustedes Tratando de dejar Lo más alto A Jacobas La verdad que sí Nosotros otro día Estuvimos en el Chubú Fuimos a Rawson A correr Y salir al otro día En el primer lugar Yuli En el diario De la provincia De Chubú Es grande Hemos recibido Muchos Saludos Y mensajes Que por ahí Acá en el pueblo No los tenemos Y los tenemos En otro lado La verdad que Tengo que Me duele mucho Por ahí agradecer Gente que Yo quería que Bueno Los tenga acá Pero bueno Tampoco vamos a ser Un problema Por eso En realidad Tengo que saludar mucho Al intendente Maquinchao Que le está dando Un fuerte apoyo A Yuli Que lo valoró mucho Así que Hoy por hoy Con él Estamos saliendo A correr afuera Así que Agradecerle Y bueno Que bueno Todo lo que Nosotros no le vamos Poder devolver Se lo va a devolver Dios Así que Muchas gracias Música Música Música